de una meta última. Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, copietario y amigo de todos y de todo, puede uno entonces con una mente estable hacer que haya paz. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está congojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible, se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, Shilaprapa, me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Bueno, entonces Krishna en este verso está reforzando la idea de que uno no puede ser feliz a menos que tenga una paz interior. Y no puede tener paz si la mente está inquieta, no está tranquila la mente. Y la mente no puede estar estable ni tranquila si no se tiene una inteligencia trascendental, espiritual. Y no se puede tener una inteligencia trascendental a menos que uno esté relacionado con Krishna a través del servicio devocional, Bhakti Yoga. Es muy claro la psicología que usa Krishna con Arjuna, ¿no? Arjuna quería evitar estar allí, en el campo de batalla. Pensaba que iba a ser feliz si no participaba en la guerra. Pero Krishna le dijo, donde quiera que vayas, te vas a llevar tu mente contigo. Y si tu mente no está tranquila, no tienes paz mental, no vas a poder ser feliz en cualquier lugar que te encuentres. A veces pensamos que si voy a otro lugar voy a estar feliz. No. Si una persona tiene una mente descontrolada y desviada, no puedes ser feliz en ningún lugar. Es muy importante en la práctica del Bhakti Yoga y cualquier otro Yoga, el foco central es controlar la mente para alcanzar paz y felicidad, bienestar espiritual. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna dice cómo alcanzar la verdadera paz permanente. que aquel que me conoce como el supremo disfrutador de todos los resultados de penitencias y sacrificios, como el propietario de todas las manifestaciones universales y como el verdadero amigo de todos los seres vivos, únicamente, entonces, uno puede disfrutar de verdadera paz. ¿No? ¿Por qué razón? Si entendemos que Krishna es el supremo disfrutador de las penitencia o sacrificio. Entonces, vamos a ofrecer todo para el servicio de Krishna. Servicio desinteresado. No hay que buscar un beneficio material del servicio devocional. Hay que buscar complacer a Krishna. Y si Krishna está complacido con nuestra actitud humilde de servicio, ¿qué más podemos pedir? Vamos a lograrlo todo. Eso se llama fe trascendental, Shrana. La fe de que por ejecutar servicio devocional, desinteresado, yo voy a lograr la mayor felicidad. La felicidad espiritual. La felicidad material es temporal e ilusoria. Viene, está un rato, se va. Por eso el poeta Govindada dijo, ¿dónde está la felicidad en la familia, la riqueza, la riqueza, la juventud? ¿No? Son como una gota de rocillo en el pétalo de una flor. Se pierde y se va. Así en esta vida material, la felicidad viene y se va. No es permanente. Viene acompañada con sufrimiento. La otra cara de la moneda, ¿no? Si alguien te da una moneda, no le puedo decir. Aquí en México hay, creo que es cruz y águila, si no me equivoco. Tú no puedes decir, quédate con la cruda melagna. Tienes que agarrar los dos lados de la moneda. Así es, si no quieres disfrutar del mundo material, también tienes que sufrir el resultado del karma, pues. Es la dualidad de felicidad y tristeza, placer y dolor. Día y noche, frío y calor. Son las dualidades del mundo material. Pero si queremos verdadera felicidad, esa no es de este mundo. Esa felicidad es del mundo espiritual. Si estamos conectados con el mundo espiritual, a través del servicio devocional, entonces podemos, Christian, muy amablemente nos comparte esa felicidad. Porque él quiere ver que sus devotos estén felices. No es que uno va a hacer servicio y está sufriendo. No, tengo que hacer este servicio. No, que carga. No, susukam kartum avyayam. Bauta dice que se lleva a cabo alegremente. Y nos da una percepción directa del ser espiritual. Es el rey del conocimiento. Y es el más confidencial. Entonces, si queremos conocer el secreto más confidencial de todos, que es la eternidad amorosa en nuestra relación de servicio a Krishna, y así lo capacita a uno a probar esa gota de néctar del océano de bienaventuranza divina, de la trascendencia, que incluso en este mundo uno la puede disfrutar. Es como sembrar una... El señor Chaitanya Mahaprabhu dio el ejemplo de sembrar una semilla. No, más bien recibir la semilla. Cuando le estaba enseñando a Rupa Goswami, el señor Chaitanya dijo, En esta creación de Brahma, en este universo, hay muchas almas vagando por diferentes cuerpos en diferentes planetas. Pero si un alma es afortunada por la gracia de Krishna y del Guru, puede recibir la semilla de la enredadera, de la devoción, el Bhakti Lata, Villa, Villa es semilla. Lata quiere decir enredadera. Y Bhakti, la devoción, el servicio devocional. Entonces, la verdad, la felicidad está allí. Tenemos que ir en su búsqueda. Tenemos que practicar todos los días de una forma desinteresada, porque se puede hacer servicio devocional con motivación material. Por ejemplo, Druga Maharaj, él estaba haciendo servicio devocional, meditando en Krishna, pero su objetivo era alcanzar un reino más grande que el de Brahma. Cuando él alcanzó la perfección y Krishna se pacientó ante él, él se olvidó de sus deseos materiales y le dijo a Krishna, Swaminkritartosmimbaramnayache, mi querido señor, no quiero nada más, solo con verte estoy completamente satisfecho. Estaba buscando vidrios rotos en la forma de un reino dentro de este mundo, pero a cambio, ¿qué conseguí? Y la joya más valiosa que es su señoría, que compasivamente se reveló ante mí. Entonces, esa es la belleza del servicio devocional, que alguien puede empezar el servicio porque está necesitado, está afligido, o tiene curiosidad para satisfacer, o simplemente busca la verdad. pero después de purificarse con la práctica de conciencia de Krishna, gradualmente se va olvidando de todo eso y se apega a Krishna. Entonces, el apego a Krishna es la condición natural del alma. Krishna es como el gran imán y nosotros somos como las partículas de hierro. Si nos acercamos lo suficientemente al imán, nos vamos a atraer naturalmente, automáticamente. Entonces, tenemos que acercarnos a Krishna a través de la práctica del Bhakti, el servicio amoroso, desinteresado. y eso Krishna lo va a apreciar y va a querer compartir su felicidad con nosotros. Anandamaya Vyasat dice el el Beanta Sutra que él es la fuente de toda bienaventuranza y toda felicidad. ¿No? Es muy importante eso. Tenemos que desearlo en nuestro corazón esa felicidad verdadera. Porque si uno busca donde hay va por buen camino, pero si está buscando donde no hay está perdiendo el tiempo. Si una persona va a buscar agua al desierto está perdiendo el tiempo. Incluso puede perder su vida muriéndose de cero. Puede que vea un espejismo y piensa me voy a refrescar, voy a tomar agua y se tira de cabeza. Pero es un espejismo. Choca su cara con la arena caliente. No hay agua. Es una ilusión. Así como los días de mucho calor por la carretera se ve agua. Pero no es real. De la misma manera la así llamada felicidad de este mundo a través de la complacencia de los sentidos es temporal y efímera, es pasajera. No es verdadera. La verdadera felicidad, el Bhagavad Gita dice que la felicidad en la modalidad de la pasión al comienzo parece muy agradable, muy sabrosa, pero termina siendo dolorosa. en cambio la felicidad en la bondad al comienzo parece desagradable, pero termina siendo muy nectaria. Entonces uno tiene que saber cuáles son sus prioridades en la vida y estar convencido de que la filosofía de conciencia de Krishna es real, no es ficticia, es verdadera. ¿No? Entonces es muy importante saber eso. Y si uno lo sabe, entonces va a buscar donde realmente es, donde realmente hay. Entonces hay una historia de es de la China la historia de de dos de dos niños hermanos que escucharon que una leyenda que hay un pájaro plateado de la felicidad. Que si uno encuentra ese pájaro va a ser feliz. Entonces los dos ya cuando eran adolescentes se fueron de su casa a buscar ese pájaro plateado y la China es muy grande. Se fue. Le dieron la vuelta a toda China buscando ese pájaro y no lo encontraron. Regresaron a su casa ya ancianos. Y cuál fue su gran sorpresa que en su jardín ahí estaba el pájaro plateado en la rama de un árbol. asimismo todos estamos tratando de buscar la felicidad fuera cuando la tenemos adentro. Adentro quiere decir que nuestra relación amorosa con Cristo ¿no? Es eterna esa relación. Es hasta en el corazón acompañándonos como amigos. Quiere darnos lo mejor. Quiere darnos felicidad eterna. La gente piensa que por ser feliz por unos cincuenta años o cien años es la perfección. No. La perfección es vivir eternamente y ser feliz eternamente. Prabhupada instruyó a los devotos diciendo vivan para siempre sirvan para siempre sean felices para siempre. mientras la gente se ocupa en actividad pecaminosa ustedes vivan una vida pura canten los santos nombres practiquen el Bhakti desinteresadamente y verán como no les faltará nada. Este movimiento de Sankrita de Sion Chetaña es glorioso porque nos da la bendición más grande de todas el mexta por el cual siempre estamos ansiosos. Como somos parte de Krishna también nos gusta disfrutar pero tenemos que aprender a ser disfrutadores subordinados. Ayer por ejemplo un de otro me preguntó que si uno no debe disfrutar del pasado que más bien uno debe honrar y meditar en el prasán pero sin el deseo de disfrutarlo. Yo le dije no sé dónde sacó esa idea. Obviamente que hay que honrar y ofrecer respeto al prasán pero también se puede disfrutar porque ya Krishna lo disfrutó. Somos disfrutadores subordinados a Krishna. Las flores las ofrecemos primero a Krishna y después podemos olerla y disfrutamos de su aroma porque ya está ofrecido a Krishna. Entonces es muy importante entender esa posición como dictadores subordinados que somos no independientes. El momento que queremos disfrutar independientemente de Krishna nos enredamos en este mundo material. La niria ilusoria nos atrapa y pensamos que ignorantemente que estamos disfrutando y en realidad estamos sufriendo de enfermedades muerte donde está la felicidad. Entonces uno debe ser codicioso espiritualmente quiero ser feliz en conciencia de Krishna complaciendo a Krishna no aparte de Krishna entonces para una persona que ha entendido la verdad sobre Krishna no se engaña a sí misma ni trata de engañar a otros tampoco sino que trata de verdad mantenerse fijo en el proceso y no desviarse del mismo porque sabe muy bien que haciéndolo así va a lograr la máxima felicidad espiritual la más elevada fe trascendental quiere decir en algo sublime en algo verdadero y eterno sabiendo que uno por seguir el método que Shilaprapa nos trajo de Bhakti Yoga vamos a alcanzar toda perfección en esta vida entonces muy importante muy importante que sepamos ¿no? cómo lograr esa verdadera felicidad entonces un candidato de primera para el servicio devocional puro ni está ¿cómo se llama? pues no siente aversión ni apego por la vida material es simplemente es neutral es ¿no? es ecuánime no se deja afectar por una situación agradable o desagradable viene y se va nada es permanente no tiene nada de que recuperarse aparte de estar fijo en la conciencia de Cristo ¿no? entonces se puede hacer servicio devocional influenciado por las modalidades materiales de la ignorancia la pasión y la bondad hasta que no se llega al servicio devocional puro cuando uno está influenciado por la ignorancia y hace servicio en esa influencia uno tiende a ser perezoso y holgazán y también áspero en su trato con los demás regañón cascarrabia como dicen áspero irritable entonces eso es síntoma de la modalidad de la ignorancia y visional chakravati taco recomienda que si un devoto así canta al santo nombre de krishna hay que ofrecerle reverencia respeto pero dele hito mantenga su distancia y servicio nacional influenciado por por la pasión es que uno está muy ansioso de ser reconocido por lo que uno hace no quiere uno conseguir algún beneficio material sea monetario sea de prestigio de posición fama esa es la moralidad de la pasión y servicio en la moralidad de la bondad uno lo hace con sentido del deber para cumplir la instrucción de krishna el maestro espiritual eso es mucho mejor pero más elevado todavía que el sentido del deber es hacerlo por amor desinteresado entonces así es la práctica del bhakti y tenemos que aprender como como realizarla correctamente ¿no? apropiadamente entonces si tienen comentarios preguntas por favor háganla en cualquier momento a partir de ahora aquí veo una pregunta de Rindavanath hay dos preguntas voy a ir contestándola Rindavanath pregunta cómo uno puede liberarse del miedo debido a la reacción en nuestros actos pecaminosos pasados cómo vencer ese miedo si al futuro que nos espera mientras estemos en este mundo bueno uno debe perder el miedo entregándose a krishna krishna dice en el bhagavangita sarva dharman parityaya mamekam saranam braya aham tuam sarva pap bebyo moksha yishavimas ucha tan solo entrégate a mí abandona todos los dharmas y no te preocupes yo te protegeré de todas tus reacciones pecaminosas pasadas ahora si uno se arrepiente de sus actividades pecaminosas pasadas no debe cometerlas de nuevo uno debe tenerle miedo a maya de no volver a caer en la misma que estaba haciendo antes incorrectamente entonces si uno es sincero y se entrega a krishna y evita cometer actividad pecaminosa krishna lo protege de las reacciones pasadas siempre y cuando uno se mantenga en el servicio devocional ocupado y evitar desviarse sin duda alguna que no tiene por qué tener miedo a las reacciones pasadas siempre y cuando no las vuelva a cometer eso es muy importante espero que eso aclare tu duda brindaban aquí veo otra pregunta de mariana y diego cómo podemos llegar a la nanya bhakti cómo vamos a llegar andando si tú quieres llegar a un lugar tienes que salir y caminar lógicamente cómo llegamos al servicio devocional puro vamos a tener que practicar y practicar significa sadhana acostarse temprano levantarse temprano cantar buenas rondas seguir los principios leer los libros hacer servicio práctico cocinar limpiar adorar la deidad etcétera predicar y si uno se mantiene en ese método que Prapa nos trajo no hay duda que va a alcanzar la perfección de la nanya bhakti sin lugar a dudas gota a gota si en alcántaro si uno todos los días hace servicio se va acumulando y cuando se acumula suficiente servicio llega al estado de nanya bhakti no tenga duda de eso hay que tener fe y convicción aunque brindaba nada de preguntas a veces uno cree que por verse devoto no va a sufrir en este mundo pero vemos casos como los pandas incluso programas arash fueron puestos situaciones muy difíciles y materialmente dolorosas a pesar de dichas personalidades estaban libres del karma como uno puede entender eso Prabhupada explicó que que obviamente ellos no estaban sufriendo por karma porque no tenían karma son devotos puros pero fueron puestos a prueba por Krishna mismo para demostrarle al mundo que sus devotos nunca pierden la fe en él los pandas nunca perdieron la fe en Krishna a pesar de estar exiliados en el bosque no sufrieron calamidades de todo tipo pero siempre estaban felices recordando a Krishna nunca se olvidaron de él entonces la idea es que este mundo no es para ser feliz si pensamos que en este mundo voy a ser feliz materialmente me estoy engañando porque la felicidad material viene acompañada por sufrimiento no es pura es es una dualidad pero si buscamos la felicidad espiritual ahí si no tiene contraindicaciones tenemos que saber la realidad de la ilusión entonces el aparente sufrimiento de devotos puros como los Pandavas como Pralat Maharaj no se debe al karma sino en la misericordia sin causa de Krishna porque cuando los devotos puros están en situaciones difíciles se refugian más en Krishna se acuerdan más de él entonces cuando uno hace eso tiene asegurado su regreso de vuelta a Dios de vuelta al hogar eterno uno tiene que entender la felicidad está en el mundo espiritual la felicidad eterna y nos estamos preparando para ir allá si tenemos que sobrellevar dificultades la sobrellevamos pero para el servicio de Krishna no para complacer nuestro sentido material entonces Krishna glorifica a sus devotos puros cuando los ponen dificultades porque salen victoriosos que siempre están dependiendo de la misericordia de Krishna y nunca se olvidan de él estoy viendo más preguntas ok Ingrid Domínguez pregunta ¿se puede experimentar algo de esa felicidad trascendental en este mundo material? por supuesto que si Ingrid si no que estamos haciendo cantando Hare Krishna Brapa Dios canten Hare Krishna y sean felices oye si uno no es feliz cantando Hare Krishna es que algo está mal no está cantando bien el santo no es uno de cantarlo bien con atención sin distracción evitando las ofensas y Krishna le va a dar una néctar de la felicidad espiritual para que uno se apegue y si todavía no lo ha experimentado siga intentándolo que un día Krishna le va a dar la misericordia y va a experimentar la verdadera felicidad espiritual por el contacto con la verdad absoluta el Mahamantra el santo nombre no hay diferencia entre Krishna y su nombre entonces no tenga la menor duda si es posible muchos devotos lo han experimentado tú también lo puedes experimentar ten fe que es verdad no es imaginación a ver Bhakti Nanji pregunta a veces tenemos realizaciones y nos sentimos muy confiados en el proceso pero ahí llega situación en la que debemos tener un manejo de diferentes sanartas que creíamos que ya habíamos superado como llegar a la humildad de aceptar que no estamos aún tan apegados a Krishna con el fin de estar alertas ante la presencia de anartas bueno Prabhupada dijo que cometer errores es algo pero reconocer nuestros errores eso es grandeza él da el ejemplo de Alejandro Magno que atraparon un ladrón en su campamento robando y el castigo era cortarle la mano y el ladrón dijo usted es mi hermano mayor usted roba y asalta países enteros yo soy un ladrón a pequeña escala entonces usted es mi hermano mayor así que le pido por favor que me perdone y Alejandro Magno dijo es verdad tiene razón lo que dice es verdad déjenlo ir suerte entonces reconocer los errores es es muy importante porque un enfermo no se puede curar a menos que acepte que necesita un médico entonces de esa manera tenemos que reconocer que nuestro apego a los a los anartas a las cosas innecesarias a los apegos materiales se debe únicamente a la ignorancia de nuestro ser espiritual entonces tenemos que seguir purificando tenemos que seguir cantando si uno canta 16 rondas y todavía tiene no entonces cante 32 haga algo lea más los libros escuche más de Krishna cante más ronda busque de una manera desarrollar un gusto por la vida espiritual y por hacerlo así uno va a disminuir los anartas y va a aumentar el Bhakti la devoción a Krishna el apego a Krishna muy bien a ver si hay más preguntas a Mariana y Diego dicen el rey David era un guerrero y era un gran devoto él también sufrió su vida esto también era para probarlo si obviamente el rey David era un gran devoto sin lugar a dudas creo que en los salmos de David él decía que desde el amanecer hasta la puesta al sol con platillos y tambores uno ve glorificar al Señor también en sus famosos salmos él dice mi querido Señor quiero ver tu forma tu hermoso rostro en tu templo quiero escuchar discurso acerca de ti quiero indagar acerca de ti se parece que había deidades había clase para indagar sobre sobre la verdad no claro que él cometió errores muy graves David cometió pecado muy grande no mató a mandó a la a la guerra al frente de 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 un hombre que él deseaba su mujer entonces para entonces él sedujo a la mujer de una mujer casada cometió un grave pecado no pero después se arrepintió mucho y pidió perdón a Dios y Dios lo arrepintó perdonó pero si era un un grande voto no hay duda de eso muy bien entonces si no tenemos más preguntas o comentarios podemos darle fin a la charla ¿no? ¿qué dice aunque ya vaya? ¿esto lo están viendo por Facebook también o solo por aquí? tiene que poner el micrófono no te escucho si si Maharaj perdón se está transmitiendo por Facebook y si hay preguntas por Facebook me la pueden decir y si no bueno vamos a ver en Facebook solamente hay por el momento reverencias de Advaita Takul de Yolanda Monroy y todas las glorias de Maharaj pero no estoy viendo preguntas muy bien entonces muchas gracias por la invitación de Is con Bolivia para dar esta charla el día de hoy muy amables y esperemos que sigamos en sintonía si muchas gracias a usted Maharaj muchas gracias por participar una vez más con nosotros para darnos su luz conocimiento y su sabiduría pues estamos siempre a la expectativa de poder tener una nueva charla con usted muchas gracias mañana tengo otra charla para ir con el salvador y voy a compartir el link en whatsapp para los que quieran participar muchas muchas gracias gracias a todos Gracias a todos los devotos también y no se olviden que mañana también tenemos a las ocho de la mañana un encuentro ocho de la mañana hora boliviana, un encuentro con un par de devotos argentinos, Premarupa, Madhavadasi, Premarupini, Madhavidevidasi, compartiendo nuestra vida en ofrenda a Krishna. Están todos invitados para poder también escuchar esta clase que seguramente va a ser muy maravillosa y pues adelante Apsara, ¿tienes algunos comentarios más? Gracias a todos por reunirse. Muchas gracias.